Después de presentar una nota desde el Centro de Salud Doctor Leónidas Lucero a la empresa EDES, esta, la prestataria del Servicio de Energía Eléctrica, hoy llevó hasta el Hospital Municipal un transformador que se había solicitado para mejorar la media tensión del nosocomio. El Doctor Gustavo Cabenco es director asociado del Hospital Municipal y así lo anunciaba esta mañana. El transformador llegó acá, ya lo trajimos. EDES nos entregó un transformador donde está toda la certificación que el transformador está aprobado y mañana hacemos otra prueba. Con lo cual, después de un tiempo de idas y algunos problemas, bueno, hoy podemos concretar la colocación de la tensión media que es lo que tanto necesita el hospital. ¿Cuál era el inconveniente, digamos, el desarrollo del hospital? ¿Necesitaba otro sistema eléctrico? Sí, nosotros comenzamos en el 2015 con todo, digamos, con todo el cambio de estructura del hospital a pensar en que el hospital tiene que convertirse en un consumidor de media tensión porque además de los equipos de aire acondicionado, que hoy es el que desató un poco la polémica, tenemos equipos de diagnóstico por imágenes que consumen mucho, tenemos esterilizadoras que consumen mucho, por lo cual, y tenemos proyectos de proseguir con el plan del hospital en donde va a haber ampliación. Entonces, bueno, ese requerimiento era tener en condiciones un transformador, una tensión que nos aporte el elemento vital. Hoy nos encontramos, nos habíamos encontrado en un callejón sin salida en donde no podíamos abastecer nuestros equipos de aire acondicionado, para eso contratamos un generador, no es lo mejor, pero bueno, ahora digamos que con el transformador acá cambió todo. El generador hace 3, 4 días que está, tiene un costo que lo va a afrontar el hospital, ya vemos qué sucede con eso, pero bueno, lo que tratamos de hacer es de prontamente ya iniciar la colocación y evitarnos ese gasto. Nosotros lo que queremos realmente es solucionarnos el problema de tensión y hoy teniéndolo solucionado, esto como que, bueno, seguimos para adelante. ¿Cuánto tiempo puede llevar tenerlo ya funcionando? Mañana hacemos la prueba y para el fin de semana, lunes, a más tardar, tenemos colocado el nuevo transformador. ¿Y mientras tanto va a seguir funcionando el generador? Ahora el generador, o sea, hicimos también una inversión de línea, el generador lo tenemos en este momento, hoy hace frío, o sea, hoy estamos bien. Por algún pico que tengamos este fin de semana, que parece ser que va a ser, lo vamos a dejar unos días más.